Quiero yo hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Tenés días que te gustan Tú sabes que tú eres mi princesa Vente pa' acá mamá Tú sabes que yo soy de un dama Que no va a intentar mis brazos Taca lo que quiera mi amor Perdóname Saliendo todos los días Con mi pana Fumando marihuana Bebiendo y pimpeando Jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Saliendo todos los días Con mi pana Fumando marihuana Bebiendo y pimpeando Jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Tú y yo En la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Hasta el amanecer Quiero hacerte el amor Tú y yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!